Prometo llevarte donde quieras, tenerte una noche, no sabes lo que te hiciera, quisiera estar contigo, vente, no me hieras, te juro te inventabas y en el mundo no existe, eras radiante, en la noche brillas como diamante, caerle y verás como yo soy de interesante, elegante, cenamos mientras reviento champaña, una no daña, pasarla contigo mi hazaña, ruego adiós, nunca quiero sentir lo que es un adiós, no planeaba hacer nada, pero me provocan tus labios.